Navegando en el barco del narco, las llaves al viento, estercando la mar Y entre tanto termine, jugando, escoltando el arco, me vengo a jubiar Y encubierta una fiesta, protesta por la virulenta corba de pescar Libertad para el mundo salvaje que vive sin volar en el fondo del mar Y entre dichados los buenos amigos del dueño del barco y todo lo demás Pa' que luego nos digan que la cocaína es mala, muy mala ya ves Sobre todo cuando vas cantando en el barco del narco, surcando la mar Con la copa loqueta en la raya, los aperitivos, la fraternidad Navegando en el barco del narco, las llaves al viento, surcando la mar Y entre tanto termine, jugando, escoltando el barco, me vengo a jubiar Y entre tanto termine, jugando, escoltando el barco, me vengo a jubiar Y encubierta una fiesta, protesta por las virulentas corba de pescar Libertad para el mundo salvaje que vive sin volar en el fondo del bar Y entre tanto termine, jugando, escoltando el barco, me vengo a jubiar Y entre tanto termine, jugando, escoltando el barco, me vengo a jubiar Y entre tanto termine, jugando, escoltando el barco, me vengo a jubiar Y entre tanto termine, jugando, me vengo a jubiar Y entre tanto termine, jugando, me vengo a jubiar Y entre tanto termine, jugando, me vengo a jubiar Y entre tanto termine, jugando, me vengo a jubiar